Durante la última década, la proliferación de las casas de apuestas y salones de juego en los barrios populares de nuestro país, además de modificar el paisaje urbano, han provocado un cambio fundamental y muy perjudicial en las formas de ocio de nuestros jóvenes. La verdad es que tramitar este proyecto de ley ha sido, desde luego, un proceso de aprendizaje en profundidad. Y, como esta es la primera legislatura en la que soy diputada, me he dado cuenta de la difícil situación en la que ponemos a los expertos que comparecen, que en la mayoría de sus casos, que les llamemos expertos, parece que les hace temblar las piernas. Y a esto lo ayudamos con el boato que tiene este Parlamento, pues resulta de una especial dificultad. Pero también es verdad que las aportaciones que los distintos expertos o conocedores, por un lado, o de la ley, o también de los efectos que puede tener la ley sobre la vida de las personas en nuestra comunidad, aportan muchísimo y clarifican mucho la postura de los grupos parlamentarios en este sentido. Y yo no puedo hoy hablar de la tramitación de este proyecto de ley sin tener en cuenta lo que para mí fue la aportación más importante que se hizo en estas comparecencias, que seguramente no fue la técnicamente más acertada, pero sí que fue relatar a los que tenemos que elaborar una ley las consecuencias directas que la adicción tiene sobre la vida de las personas. Y me estoy refiriendo, seguro que a ninguno de los diputados o diputadas que estuvieron en esa comisión le resultó inocua. Y me estoy refiriendo, decía, a la comparecencia de Álex, que nos explicaba cómo su ludopatía, con la que ha tenido que acostumbrarse a vivir para siempre, nos decía él, porque de esto no se sale, se aprende a vivir con ello, se deja de jugar, pero la adicción sigue existiendo y, como nos decía, las importantísimas consecuencias que tiene para su vida personal, pero también sobre su entorno, sobre sus amigas o su familia, lo económico, llevando a la gente que cae en esta terrible adicción a actos realmente que nunca se hubieran esperado. Y esta es una ley que era necesaria, porque es verdad que ya existía una ley que regulaba el juego en nuestra comunidad autónoma, pero era una ley que resultaba obsoleta. Y resultaba obsoleta porque no tenía en cuenta el enorme impacto que la proliferación de casas de apuesta y, como no, el efecto que la generalización de Internet ha tenido sobre este tipo de actividades. Y es evidente que nos encontramos ante una actividad que puede ser nociva y que es enormemente peligrosa, especialmente para los sectores más vulnerables, ya lo sean por razón de edad o por razón de componente. Hay personas que tienden más a las adicciones que otras y, en ese sentido, pues también es, cómo no, sobre los conceptos, sobre los sectores de clase más desfavorecidos. En ese sentido, creo que también es importante la aprobación de esta ley que ha abordado, como lo han hecho otras comunidades autónomas, pero no todas, ha abordado también, vía enmiendas, la mejora de este tipo de regulación. Porque, frente a las intervenciones que vendrán luego con posterioridad y que nos hablarán de prohibir, que nos hablarán de restringir, a nosotros nos gusta más hablar de regular. Y nos gusta más hablar de regular y de proteger, desde luego, los intereses de los más vulnerables. Porque, además, esta ley se ha hecho en consonancia con una estrategia que también desde el Ministerio de Consumo se ha llevado a cabo y que pasa también por determinadas medidas restrictivas, sobre todo en cuanto a la publicidad, para intentar evitar que los menores, como sectores más vulnerables, puedan caer en este tipo de adicciones. Que, como decía y como nos explicaba Alex, no es una cosa puntual. De esto no se sale, sino que se tiene que luchar contra ello todos los días. Y él nos relataba, y he tenido la suerte de escuchar a Alex en este Parlamento, pero también tuve la suerte de escuchar a Alex en distintas charlas, en concreto en el Ayuntamiento del Ardero, donde se quería poner una casa de apuestas que al final no se puso porque no guardaba los metros necesarios con el centro escolar. Y él nos relataba, como la primera vez que él entró a una casa de apuestas, pues nos relataba un poco cuál es la visión, ¿no? Un sitio oscuro, donde evitas que te vean, donde te venden la bebida muy barata, incluso te invitan en ocasiones a la consumición para incentivar ese tipo de cuestiones. Y como casi siempre, decía él, como casi siempre, las primeras veces vas y ganas. Aunque luego entras en una dinámica donde, intentando recuperar este tipo de emociones, pues acabas en una situación realmente dramática. Decía, como para seguir jugando, rompió con su entorno, rompió con sus amigos, robó a su familia. Eso es uno de los intereses que también hay que proteger. Y lo hemos hecho también desde la garantía de los derechos adquiridos de los empresarios del juego. Porque esta ley, si bien es cierto que es más limitativa en cuanto al establecimiento de este tipo de cuestiones, o sea, de salones, lo hemos hecho garantizando que, por un lado, agotan, como no puede ser de otra manera, la licencia ya concedida. Y, además, se da una prórroga de un año más para permitir que puedan rentabilizar las inversiones que hubieran podido hacer y también para establecer un mecanismo por el cual puedan buscar un sitio que, reuniendo las condiciones que impone la nueva legalidad, puedan hacerlo con el tiempo suficiente. Pero una de las cosas de las que más orgullosos y orgullosas estamos de esta ley es la prohibición, de una vez por todas, del establecimiento de las máquinas de apuestas deportivas en los establecimientos de hostelería. Y esto es así porque es el gran, y así nos lo decía también la presidenta de Arja, de La Rioja, que nos decía cómo ese es el canal de enganche de muchísimos jóvenes al juego. Porque, además, combina el juego, que siempre te da una sensación de emoción, lo combina con el pensar que es que tú eres muy listo y eres capaz de adivinar cuál va a ser el resultado de un partido. Lo que antes era la quiniela, pero mucho más cotidiano, porque ahí se apuesta hasta cuántos goles va a meter uno, si lo va a hacer en el primer tiempo, en el segundo tiempo, si la carrera va a llegar en tal o en cual momento. Pues bien, lo que hemos planteado es la prohibición también del establecimiento de este tipo de máquinas en los bares y restaurantes. Y lo hacemos así porque es imposible controlar la entrada, por ejemplo, de menores en ese tipo de máquinas y tampoco, evidentemente, de los autoprohibidos, porque también está el tema de la protección de datos y no se puede generalizar el registro de autoprohibidos a todos los establecimientos de hostelería. Dicen los camareros y camareras, los trabajadores y los empresarios de los establecimientos de hostelería que no pueden controlar efectivamente la entrada. Y nosotros tampoco queremos prohibir cualquier cuestión. Lo que sí que planteamos es que queremos proteger a los sectores más vulnerables de lo que son los juegos más adictivos. Y nos dirán y nos dijeron, pero en Internet no se puede prohibir y podrán seguir apostando en Internet. Efectivamente, no se trata de prohibir, no se trata de que puedan o no puedan seguir apostando en Internet. Se trata de regular y garantizar que se hace en condiciones de seguridad. Y se hace en condiciones de seguridad porque en los establecimientos de hostelería es inmediato, el premio se recupera en el momento, por un lado, con lo cual lo hace más adictivo y más interesante. En Internet, por ejemplo, se requiere que el menor, si fuera el caso, tenga una cuenta bancaria a su nombre, cosa que muchos menores no tienen y, desde luego, no lo tienen sin el control de sus padres. Por lo tanto, es la única manera que entendemos que puede ser un juego seguro. Y no quiero dejar de hablar de otra cuestión importantísima de la ley. Y una cuestión importantísima de la ley, que es la prevención y la formación. Porque es básico y fundamental que consigamos dar esa formación a todos los menores de nuestra comunidad y que lo hagamos desde el ámbito de la educación. Por eso, ese plan también de prevención de la adicción al juego es una cuestión básica y fundamental que deberá, y así lo haremos, porque está el compromiso directo también del Gobierno en esta ley, con la dotación necesaria para garantizar que lo que aquí vivimos, que lo de Álex contándonos su vivencia, no solo lo escuchemos en este Parlamento, que lo escuchen, desde luego, los menores y las menores en sus centros educativos. Porque, afortunadamente, son muchas las charlas formativas que se van implantando en el ámbito educativo. Pero seguimos sin haber profundizado en la formación, en el ámbito de la prevención, en la ludopatía, en todos y cada uno de los centros de estudio. Y para eso es necesario dotar a las asociaciones que han trabajado en este ámbito también de los medios suficientes para recorrer nuestra comunidad explicando y poniendo sobre la mesa los peligros de este tipo de cuestiones. Muchas gracias, señora Moreno.